A título de una enfermedad crónica causada por las drogas, están buscando la libertad de Fernando Camacho. Ciudadano que ha vulnerado derechos fundamentales, alguien parte del golpe de Estado, alguien que ha causado dolor y luto en el pueblo boliviano. Y advertimos a los heridos, a las viudas y a los hijos y a los pueblos revolucionarios en Bolivia de que están preparando la fuga de Fernando Camacho. Posteriormente van a buscar darle libertad o arresto domiciliario. Aquí se devela una estrategia política de encubrimiento de delitos de deshumanidad y vulneración a derechos humanos. Finalmente el gobierno central se desenmascara. Sabíamos que habían vínculos del gobierno de Arce con la derecha, con la extrema derecha boliviana. Hoy aquellos se invisibilizan. Están buscando engañar al pueblo boliviano y tenemos las fuentes oficiales, fuentes inclusive confesiones de los mismos personeros de gobierno que van ahora a ir por un arresto domiciliario. Eso significa que a Camacho no se le está procesando por los delitos que él ha cometido en el golpe de Estado. Se le está engañando al pueblo boliviano. El Ministerio de Justicia está asimando con aquello. Lamentablemente el pueblo boliviano una vez más es engañado por el gobierno de Luis Arce de Catacorra. Vamos al pueblo alteño, al pueblo de Sacaba, al pueblo cochabambino y a todos los hermanos bolivianos que hemos sufrido el golpe de Estado. Están en emergencia, porque están buscando liberar. Solo hace falta ahora que liberen a Yanine Áñez.